Siéntate en el borde de tu silla, coloca las piernas separadas de una manera cómoda y asegúrate de que tus pies están bien apoyados sobre el suelo. Entonces comienza a deslizar el pie derecho hacia adelante y hacia atrás a lo largo del suelo mientras mantienes tu pie plano sobre el suelo, esto es en ningún momento levantas el talón o los dedos. Y repite este movimiento 5 o 6 veces y observa como tu pelvis y tu espalda están participando en este movimiento. Coloca tu mano derecha sobre la cresta ilíaca de tu pelvis del lado derecho y entonces comienza a llevar tu codo derecho hacia atrás y después hacia adelante o al revés, hacia adelante, hacia atrás y observa. Observa el movimiento que está ocurriendo ahí en tu pelvis como cuando el codo va hacia adelante parece que la pelvis va hacia atrás como si lo estuvieras empujando con tu mano y como cuando tu codo se dirige hacia atrás la pelvis avanza hacia adelante. Observa ese movimiento y que pasa con la forma en que estás apoyada, apoyado en la silla del lado derecho cuando tu codo va hacia adelante y tu pelvis va hacia atrás y cuando tu codo va hacia atrás y tu pelvis hacia adelante. Repite este movimiento algunas veces pero hazlo de una manera suave manteniendo el foco en cómo participa tu hombro cómo participa tu espalda de este movimiento tal vez sientas tus costillas cambiando de forma hacia arriba, tu espalda redondeándose o arqueándose y déjalo y haz un pequeño descanso y vuelve a poner tu mano derecha sobre tu cadera derecha y comienza ahora a deslizar tu pie hacia adelante y a la misma vez lleva el codo derecho hacia adelante y luego cuando tu pie regresa y va hacia atrás tu codo también, tu codo derecho también y entonces observa el movimiento en tu cadera cómo se coordina el movimiento de la cadera con este movimiento de tu pie y de tu codo así que cuando codo y pie avanzan la pelvis va hacia atrás como si la estuvieras empujando con tu mano y cuando tu pie retrocede y tu codo se dirige hacia atrás es como que tu pelvis avanza observa ese movimiento trata de hacerlo suave y de sentir cómo se van coordinando estos movimientos de una manera muy suave, muy confortable observa si toda tu espalda incluido el cuello comienzan a participar de este movimiento y luego toma tu descanso y simplemente siente siente cómo está tu hombro del lado derecho compararlo con el lado izquierdo observa si tienes una sensación distinta en tu respiración de ese lado que estuviste trabajando o si tal vez tienes una sensación de estar más alta o más alto de ese lado y entonces repite estos movimientos en tu lado izquierdo una vez lleva tu pie izquierdo hacia adelante y hacia atrás y empieza a notar cómo tu pelvis se está moviendo con el movimiento del pie ¿sientes que la pelvis cambia de apoyos? ¿sientes que algo también sucede más arriba en tu espalda? simplemente con el movimiento de tus pies avanzando hacia adelante y hacia atrás pero recuerda mantén el pie apoyado sobre el suelo todo el tiempo y ahora pon tu mano sobre el ala ilíaca izquierda detén el pie lleva el codo hacia adelante y luego el codo hacia atrás y observa cómo este movimiento de tu codo también se refleja en la pelvis cuando el codo va hacia atrás es como si empujaras con tu mano la pelvis hacia adelante cuando el codo va hacia adelante es como si la mano ayudara o acompañara o empujara la pelvis hacia atrás pero en realidad no haces ninguna fuerza es simplemente la consecuencia de la conexión que tienes ahí entre tu mano y la pelvis y fíjate si la espalda también participa deténlo un segundo y ahora coordina los dos movimientos el movimiento de tu pie y tu codo hacia adelante el movimiento de tu pie y tu codo hacia atrás y observa cómo la pelvis acompaña esos dos movimientos cuando codo y pie van adelante pelvis va hacia atrás cuando codo y pie van hacia atrás pelvis va hacia adelante y qué ocasiona esto en tu columna es posible que cuando la pelvis avanza tu columna se arquee tu mirada se dirija un poquito hacia arriba y adelante y cuando la pelvis va hacia atrás tu espalda se redondea tu mirada se dirige al suelo o hacia tu ombligo así que observa cómo se relaciona esto con el movimiento del pie con el movimiento del codo y luego hace una pausa y deténlo y observa otra vez cómo sientes tus homóplatos cómo sientes tu pelvis apoyada en la silla cómo sientes el contacto de tus pies con el suelo y observa si estás respirando con más plenitud y ahora pon ambas manos sobre tu cintura y lleva ambos hombros hacia ambos codos perdón hacia adelante y observa cómo tu pelvis va hacia atrás y luego ambos codos hacia atrás y observa cómo tu pelvis va hacia adelante pero lo más importante observa qué le ocurre a tu columna observa cómo te redondeas cuando ambos codos van hacia adelante y cómo te arqueas y tu espalda se hace larga y cómo tus homóplatos se acercan el uno al otro cuando la pelvis va hacia adelante cómo los homóplatos se alejan el uno del otro cuando tus codos se dirigen hacia adelante y tu pelvis hacia atrás descansa y ahora coloca otra vez tus manos en la cintura a cada lado y empieza a coordinar el movimiento de tus pies con los de tus codos así que codos y pies hacia adelante codos y pies hacia atrás y el movimiento de la pelvis en el medio yendo hacia atrás cuando tus codos y tus pies van adelante yendo hacia adelante cuando tus codos y tus pies van hacia atrás y observa qué pasa con tu cuello cómo tus homóplatos se están alejando cuando vas con los codos hacia adelante cómo tus homóplatos se están acercando cuando vas con los codos hacia atrás y tu espalda se arquea así que codos y pies avanzan codos y pies van hacia atrás hija suelta tu mandíbula que cuelgue que se pueda soltar tanto cuando la cabeza baja al redondearse tu espalda como cuando la cabeza se arquea cuando la cabeza perdón sube cuando tu espalda se arquea y deja que tu mirada participe y ahora suelta eso déjalo y simplemente empieza a mover tus pies nada más un poquito hacia adelante y hacia atrás desliza solo los pies y observa como ahora se implica la pelvis se implica la columna se implica el tórax se están moviendo un poquito los homóplatos el cuello a partir del movimiento de tus pies deja que eso pase deja que eso suceda siente esa conexión descansa y simplemente percibe como estás en tu silla y explora un poquito la mejor posición para tus pies para quedarte sentada sentado observa si ahora te sientes más confortablemente sentada sentado en la silla y luego ponte de pie camina por tu habitación y observa los efectos colaterales de esta breve lección que has hecho y como te pido siempre si la lección te ha gustado suscríbete a mi canal para mí es importante gracias gracias